Ahora tendremos las palabras de nuestro presidente electo de la República del Paraguay, Fernando López. Nacionales, campesinos, indígenas, sin techo, sin salud. En primer lugar, agradece el CPM de todo corazón. Vamos a vivir de cara a este pueblo. Pero vamos a buscar juntos las soluciones. El primer eje de nuestro programa es Reforma Agraria Integral. El Paraguay es lindo. Los paraguayos son honestos en su mayoría. Son trabajadores en la mayoría. Y esos trabajadores honestos son los que tendrán esa oportunidad que siempre se les negó. Por eso, el 15 de agosto, el 16 de agosto, juntos, juntos, desde la plaza del Congreso hasta la última campiña paraguaya, vamos a redistribuir la riqueza que pertenece a todos los paraguayos por igual.